¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! El día de hoy vamos a conocer las 7 notas musicales. ¡Bienvenido! El teclado. ¿Has observado alguna vez el teclado de un piano o de un órgano? Los pianos normalmente tienen 88 teclas, pero las podemos dividir en familia de escalas, que tienen 7 teclas blancas y 5 teclas negras. Las teclas negras están agrupadas en una familia como la siguiente, 2 teclas negras y después 3 teclas negras, que podemos agrupar como papá, mamá y los trillizos. A continuación, dibujarás las teclas negras que le faltan al siguiente teclado. Recuerda utilizar un color negro para colorear las teclas negras del teclado. Y no olvides que las teclas negras están agrupadas de 2 y de 3, y son más pequeñas que las teclas blancas. Puedes observar la hoja anterior para que no te equivoques. ¡Comenzamos! Puedes observar la hoja anterior para que no te quede la hoja anterior. Las notas viven en una escala, que significa escalera, que sube y que bajan. Veamos cómo se integran los nombres de las notas musicales en las teclas blancas del teclado. Son do, re, mi, fa, sol, la y si. Y si lo hacemos de bajada son si, la, sol, fa, mi, re y do. ¿Te las aprendiste? Vamos a repetirlas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora lo vamos a hacer bajando esa escalera. Si, la, sol, fa, mi, re, do. El día de hoy vamos a conocer, aprender y tocar las notas musicales en las teclas blancas del piano. También haremos unos ejercicios con las notas musicales. ¿Quieres hacerlo conmigo? Bueno, pues necesitaremos el dedo índice de tu mano para tocar con él cada una de las notas blancas. Es decir, do, re, mi, fa, sol, la y si. Tanto de subida como de bajada. Escucha los sonidos y ahorita lo hacemos juntos. De bajada. Vamos a tocar nuevamente las siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero muchas veces llegamos al do de la siguiente escala. Do, que es más agudo que el primer do. Do, do. Agudo, grave. Do, do. Vamos a partir de este do, bajar nuevamente la escala. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. En tu hoja de trabajo solamente llega hasta la nota de si. Porque estamos trabajando solamente la escala de siete notas musicales. Vamos a hacerlo nuevamente. Recuerda con tu dedo índice tocar nota por nota. No, re, mi, fa, sol, la, si. Para abajo. Nuevamente. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Para abajo. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien. A continuación, realizaremos un ejercicio con las notas musicales. Recuerda tener tu hoja a la mano y utilizar el dedo índice para seguir las notas. Hola, amiguitos. Vamos a cantar las notas de la escala de do. Yo les canto unas notas y ustedes las repiten. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol. ¡Wow! Ahora que se saben las notas de la escala Espero que te haya gustado esta clase de las notas musicales Recuerda que puedes jugar una y otra vez con la hoja de trabajo Y también cuando veas algún piano Puedes reconocerlas y con suerte tocar una canción ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!